Música Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy les hablaremos de las principales noticias acontecidas entre el lunes día 27 de marzo y el viernes día 31. Y comenzamos con el lunes cuando repasábamos todos los eventos del carnaval del pasado fin de semana. Comenzábamos con la gala Drag Queen que tuvo lugar el pasado viernes, una gala presentada por Amor Romera y en la que también actuó Soraya Arnela, Sofía Cristo y Tuto Durán. En esta gala se llevó el premio, el drag Armec con la fantasía Jugamos. El municipio de Mogán celebró este viernes su gala Drag en una plaza del mercadillo de la localidad de Arguineguín hasta La Bandera. Espectáculo, humor, transgresión, libertad y muchísima plataforma se dieron cita en el escenario de la India, proclamándose vencedor de la noche Drag Armec. Con la fantasía Jugamos, un diseño propio de Aram Perdomo patrocinado por placas de antigua Autos Vaso y Canerótica. Armec conquistó al público y jurado con una representación desinhibida y sensual en la que aparece convertido en un bat de Toy Story muy juguetón. Le acompaña en el trono Drag Equinox como primer finalista y Drag Avalon segundo finalista. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de festejo Víctor Gutiérrez, la concejala de Cultura Consuelo Díaz y la concejala de Política Social Tania Alonso fueron los encargados de entregar las bandas y premios de los vencedores. El aula de danza de las Escuelas Artísticas de Mogán abrió el evento a las 9 de la noche con una gran puesta en escena acorde a la alegoría de este año, la India. La presentadora de la velada, la colaboradora y conductora televisiva Amor Romeira, hizo gala de su carisma estableciendo rápidamente conexión con el público al hacer manifiesta su pasión por el carnaval y en especial por el mundo drag, donde debutó a muy corta edad como Baby Drag, llegando entonces a actuar incluso en las carnestolendas moganeras. La primera ovación de la noche fue para el vecino y usuario del centro ocupacional de Mogán, Chano González. Hace tan solo una semana se proclamó ganador en categoría individual de la gala de integración del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, no podía faltar a la cita con el público de su municipio natal. Así presentó Arde, una fantasía diseñada por el vecino Pepito Hernández que le hizo merecedor del premio Drag Simpatía. Dirigida por Nauset Afonso, en la gala compitieron por el trono Drag Leumen, Drag Avalon, Drag Calic, Drag Nemesis, Drag Equinox y Drag Armec. Además, los asistentes fueron los encargados de valorar a base de aplausos a tres personas que se aventuraron a ponerse en manos de profesionales, que en un tiempo récord los convirtieron en drag queen para salir al escenario a por el título de drag del pueblo Costa Mogán. Finalmente fue Ceila Mariano Trujillo, vecina natural de Arguineguín, quien por clamor popular lo consiguió llevándose a casa la banda y un jamón como premio que le fue entregado por la alcaldesa y el concejal de festejos. En esta noche, una de las más esperadas por vecinos y vecinas, los presentes también pudieron disfrutar a ritmo de Soraya Arnelas, que interpretó su último single llamado La Cita, La Noche es para mí, y el remix de Mi Mundo Sin Ti, que ha lanzado recientemente con Sofía Cristo, DJ, igualmente presente. El gran canario Tuto Durán también puso a bailar al público con esta canción, y Santa de mi devoción, y Amor Romeira no se marchó sin cantar antes el veredicto del jurado, su último hit, Ubicaína. La gala concluyó con la actuación de Drax Armex, drag queen del carnaval Costa Mogán 2023, y a continuación la fiesta continuó en la plaza con el mogollón con el grupo Arena y Sofía Cristo. El sábado 25 de marzo, en torno a 10.000 mascaristas disfrutaron de la cabalgata del carnaval de Costa Mogán, celebrada en la localidad de Arguineguín, una cabalgata que comenzaba alrededor de las 7 de la tarde y que recorrió todas las calles de la localidad marinera. La localidad de Arguineguín acogió este sábado 25 de marzo la cabalgata del carnaval Costa Mogán, que reunió a 10.000 mascaritas en una jornada en la que reinó la diversión y el buen ambiente. El acto más multitudinario de estas fiestas fue el fiel reflejo de las ganas de miles de personas de todos los puntos de la isla a pasear sus disfraces por las calles de la localidad a ritmo de la música carnavalera, sin restricciones por primera vez tras varios años de crisis sanitaria. Nueve carrozas han participado en la cabalgata que partió a las 7 de la tarde de la calle Damasco, donde ya se congregaban un buen número de mascaritas, que fue creciendo conforme avanzaba el recorrido. Las carrozas que protagonizaron la comitiva junto a la comparsa Chiramay y la batucada Caribe fueron la quinta, Embrújate con los Colosos, Héroes de la India, La Purga, Los de Siempre, Fénix y Las del Consistorio. En esta última acudieron personas usuarias del Centro para la Autonomía Personal de Mogán y del Centro Ocupacional de Mogán, junto al personal con el que trabajan a diario, la alcaldesa Onalia Bueno y la concejala de Política Social, Tania Alonso. La marcha pasó por la calle Buenarteme para recorrer la avenida Francisco Navarro Navarro hasta la Gran Canaria 500, a la altura de la conocida rotonda Cola de la Ballena. Continuó su descenso conectando con la calle Miguel Marrero Rodríguez hasta llegar a la playa de las Marañuelas, pasando por el entorno de la Plaza Negra y llegando nuevamente al punto de partida, la calle Damasco. Más de dos horas de diversión en la que las mascaritas convirtieron a Rineguín en una gran fiesta de fantasía, brillo y mucho baile. La noche continuó en la Plaza Negra con el Mogollón, que contó con las actuaciones de Armonía Show, Leyenda Joven y DJ Nichel B. Y el domingo se ponía punto y final a los carnavales Costa Mogán 2023 con el entierro de la Sardina. Comenzaba a las 8 de la tarde desde la Plaza del Mercadillo hacia la playa de las Marañuelas, donde finalmente se quemó y se puso fin a los carnavales 2023. El carnaval de Costa Mogán ha dicho adiós hasta el próximo año tras el entierro de la Sardina, que recorrió las calles de Arguineguín hasta la playa de las Marañuelas, acompañadas por un triste y plañidero séquito de viudas. El velatorio arrancó pasadas las 8 de la tarde desde el escenario de la Plaza Negra con la Charanga Archipiélago. La Sardina fue escoltada por la Murga a los Legañosos, seguida de un gran cortejo fúnebre que, entre otros sonoros llantos, fue despidiéndose de los últimos minutos de unas carnes tolendas moganeras que han logrado reunir a más de 20.000 personas en sus cuatro jornadas. La Sardina, acorde a la alegoría elegida por la ciudadanía, la India lució sus galas ante su momentánea de despido. El negro predominó entre las mascaritas que fueron intercalando lágrimas de cocodrilo y falsos desmayos por las calles del barrio marinero. Tras la quema, los fuegos artificiales brillaron en el cielo moganero y el carnaval Costa Mogán dijo adiós hasta el año que viene. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, ha felicitado y agradecido la participación tanto de los vecinos y vecinas como de otros municipios en un divertido cortejo fúnebre que no se había podido celebrar desde 2019. Con este acto se clausura el carnaval Costa Mogán, aunque hay que recordar que los carnavales en el municipio comenzaban desde el pasado 4 de febrero con los carnavales por los barrios. Según la Edil, estos cuatro días han sido bastante intensos, teniendo una participación masiva y muy pocas incidencias. Pues la verdad que unos carnavales de cuatro días bastante intensos donde la participación ha sido masiva y la verdad que las incidencias han sido muy pocas. Afortunadamente tenemos que felicitar a todo el municipio de Mogán por el ejemplar comportamiento y también por todos los que nos han venido de fuera a participar en nuestro carnaval. Hoy nos despedimos con la sardina, que bueno, que ya le hemos dado su respuesta y bueno, el año que viene una de las novedades que vamos a realizar es hacer un velatorio previo a lo que es el entierro de la sardina. También me gustaría felicitar a todo el acompañamiento que hemos tenido en este día de hoy con todos los vecinos que se han acercado no solo del municipio de Mogán, sino también fuera del municipio, como el señor Párrogo, que ha tenido la gentileza de venir un año más a oficializar el entierro de nuestra sardina. Una sardina que llevaba desde el 2020 que no la pudimos quemar y bueno, y aquí ha dado su propia respuesta. Así que nada, con esto clausuramos el carnaval Costa de Mogán. Recordar que llevamos más de un mes y medio de carnaval desde el 4 de febrero por todos los barrios con lo que es la conclusión aquí en el Costa de Mogán de Arguineín. El lunes también les hablábamos de los 14 nuevos policías locales que tendrá el municipio de Mogán en un acto que se celebró el pasado sábado, día 25 de marzo, en el Centro Cultural El Mocán. En este acto tomó posesión estos 14 policías locales que comenzará en breve a trabajar en nuestro municipio. Desde este sábado 25 de marzo, la policía local de Mogán suma 14 agentes. Todos ellos, 11 hombres y 3 mujeres, han tomado posesión de sus cargos en un acto institucional celebrado en el Centro Cultural El Mocán y precedido por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el jefe del cuerpo, Jorge Alemán. Gobierno local, la gente de la policía local de Mogán y de otros municipios, de la Guardia Civil, vecinos, familiares y amigos, fueron testigos de la toma de posesión de los 14 agentes que para llegar hasta aquí han superado con la mejor puntuación entre las 700 personas presentadas las cuatro pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y el examen teórico y práctico de temáticas relacionadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde el 2015, el grupo de gobierno ha abierto procesos de oposición a través de los que se han sumado 18 nuevos efectivos, específicamente cuatro en 2019 y ahora otros 14. Hasta entonces han pasado 17 años desde la última convocatoria por la cual entraron en el cuerpo 11 agentes. Además, con estas incorporaciones se produce un relevo generacional en el cuerpo, ya que el agente más joven tiene 21 años y el mayor tiene 45, procediendo 13 de ellos de varios puntos de la isla de Gran Canaria y uno de La Palma. La primera DIL aprovechó la ocasión para felicitar a las familias de los agentes por ser un apoyo incondicional durante el periodo que estos han estado opositando, el que menos un mínimo de cuatro años. La policía local de Mogán cuenta hasta este momento con 41 agentes a los que se sumarán los 14 que han tomado posesión. Pero primero, estos deben acudir hasta el 16 de junio a las instalaciones de formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias en Añaza, Tenerife. Seguidamente se integrarán al servicio de la policía local como funcionarios en práctica durante 1.200 horas. Desde el 2015 hasta ahora, este grupo de gobierno ha llevado a cabo las oposiciones de 18 efectivos, cuatro en el 2019 y ahora en el 2023. Y fíjese, desde el 2002 fueron los últimos 11 policías que se incorporaron, es decir, el 2002 hasta el 2019 han pasado 17 años sin tener efectivos en la policía local de Mogán cuando era muy necesario. Y sobre todo para ser un municipio disperso, un municipio turístico. Pero esto no queda aquí, sino en este año, lo que nos resta de este año, si volvemos a ser reelegidos y la confianza nos la dan los ciudadanos, a partir de junio se llevarán a cabo cuatro nuevas plazas más, más las que queden vacantes. Por tanto, a lo largo de este año se sucederán y se incorporarán a la plantilla de la policía local como mínimo cuatro personas más. Somos de las mejores policías locales dotadas de Canarias. Eso no significa que sigamos mejorando. Yo lo que le he pedido a ellos es lealtad a la institución, lealtad y servicio al municipio y sobre todo ser cercanos a los ciudadanos. Transmitirle, como he dicho anteriormente, mi enhorabuena. Transmitirle mi enhorabuena también, como he dicho anteriormente, a la familia, porque gracias a ellos los desánimos que muchas veces han tenido en cuenta por parte de los opositores, actuales policías locales, y muchas veces seguramente han tirado la toalla y no han querido seguir, han sido sus familiares los que han dicho de seguir para adelante para conseguir su objetivo, que ya está cumplido. Por tanto, muy satisfecha como alcaldesa de Mogam. Y también, como he dicho en mi discurso, felicitar al compañero de seguridad, Mensei, que nos encontramos una policía local que hemos tenido que revalorizar en su conjunto y ponerla en valor desde que somos grupo de gobierno. Con la incorporación de estos nuevos 14 funcionarios y funcionarios en práctica, se da un salto cuantitativo y cualitativo en la mejora, en cuanto se refiere a los efectivos del cuerpo de la policía local de nuestro municipio. Son variables importantes que le pedimos a todos los funcionarios que ingresen en nuestro municipio. Entre ellos, responsabilidad, espíritu de servicio, compromiso con el servicio público, lealtad, trabajo y sobre todo, formación, formación continua, porque la oposición no ha acabado hoy, realmente acaba de empezar ahora, en este momento, con la firma y la toma de posición, que llevan una semanita en la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Pasamos al martes, cuando la alcaldesa de Mogam, Donalia Bueno, visitaba las obras que se han venido realizando en la entrada de la localidad de Arguineguín en los últimos meses. Unas obras que ya han finalizado y que, gracias a ellas, cuenta la localidad con una nueva rotonda, también un nuevo paso subterráneo, nueva luminaria LED y también un ensanchamiento de las aceras. Un paso peatonal subterráneo a aceras mucho más amplias, zonas de estacionamiento temporal, alumbrado público tipo LED, así como un nuevo mobiliario urbano de descanso y sombra. Forman parte de la renovada imagen que ya luce el acceso a Arguineguín por la Gran Canaria 500, tras las obras de renovación y reordenación de márgenes y viales. El objetivo principal, mejorar la movilidad vial y peatonal, además de la estética de la que es, a día de hoy, una de las principales puertas de acceso al municipio. La alcaldesa de Mogam, Donalia Bueno, junto al Edil de Obras Públicas, Ernesto Hernández y el concejal de Parques y Jardines, Víctor Gutiérrez, acudió a la zona para comprobar los últimos detalles de embellecimiento realizados, dando con ello finalizadas unas obras con algunas dificultades técnicas, como la aparición de una línea de alta tensión. En su segunda adjudicación, ha señalado la primera Edil, la nueva mercantil sí logró culminar los trabajos en tiempo y forma, unos trabajos que eran necesarios para contribuir a descongestionar el tráfico. La actuación se ha ejecutado en una superficie de 4.563,94 metros cuadrados, comprendida entre la zona de la primera rotonda de la localidad y el cruce de la carretera general Gran Canaria 500 con el barranco de Pino Seco. Con ella se ha rediseñado la ordenación del tráfico, introduciendo espacios de estacionamiento temporales, al mismo tiempo que la mencionada glorieta se ha recolocado y construido con una superficie algo menor para mejorar la movilidad. Esta luce con motivos marineros como un ancla y amarras, además de la palabra argineguín, en letras corpóreas de acero inoxidable de gran tamaño. También se han mejorado los márgenes de la vía en ambos sentidos de la circulación, logrando unas aceras mucho más amplias en beneficio de los establecimientos comerciales, que cuentan ahora con un pavimento de mejor calidad y mobiliario urbano de descanso, de una pérgola que ofrece sombra a los viandantes y de una iluminación LED. Todo esto se complementa con el nuevo paso subterráneo peatonal que ayuda a conectar ambos lados de la Gran Canaria 500. Está totalmente iluminado y adaptado para personas con movilidad reducida y recientemente el vecino y artista Carlos Hernández le ha dado vida pintándolo por completo con un patrón de figuras geométricas que se alternan con elementos propios de un barrio marinero como Arguineguín. Estas mejoras se suman a otras que recientemente han concluido de acometerse, como la completa renovación de las zonas ajardinadas que recurren por los laterales de la Gran Canaria 500 a la altura de la entrada de Arguineguín. Este mismo tramo cuenta desde hace poco más de un mes con Alumbrado, una actuación ejecutada a solicitud del consistorio por el Cabildo de Gran Canaria, administración que ostenta la competencia para ello. En las obras de mejora de márgenes y viales han invertido un total de 1.488.147 euros, siendo un millón financiado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, 150.000 euros por turismo de Gran Canaria destinados a embellecimiento y la cantidad restante por el Ayuntamiento de Mogán. Bueno, estamos aquí en lo que es la obra culminada ya por fin de la Gran Canaria 500. Ya sabemos los dolores de cabeza que nos ha traído esta obra porque en un principio se tuvo que rescindir porque la primera contrata no cumplió con los plazos. Hubo una segunda adjudicación que afortunadamente coincidió la constructora con la misma de la Playa del Perchel, una empresa seria canaria que culminó las obras en tiempo y forma. Si bien es cierto que estábamos en un eje crítico que era la entrada de Arguineguín, nosotros teníamos muy claro que era una obra necesaria para descongestionar lo que antiguamente recordamos que era la entrada en sí. Afortunadamente ya es una realidad. Prácticamente todos los vecinos que transitamos diariamente y los turistas están muy orgullosos de cómo ha quedado esta Gran Canaria 500, el haber soterrado y hacer un túnel de acceso a los peatones y también sobre todo reseñar lo que ha sido la rotonda, que se ha aminorado la rotonda para una mejor movilidad y también lo que ha sido la entrada de Arguineguín, lo que es la propia entrada con la luminaria y lo que han sido la mejora de los jardines. Por tanto, tenemos que estar orgullosos de que tenemos una entrada de Arguineguín como merece. Una de las puertas a la entrada del municipio de Mogán principales y le teníamos que dar el empaque que a día de hoy tiene. Agradecer la paciencia que han tenido todos los vecinos de la zona, todos los negocios, que yo sé que ha sido infinita, y también a todos los que transitamos diariamente por lo que era en su día la obra en sí. Pero especialmente a todos los vecinos que han sufrido la obra durante todo este tiempo, que se ha dilatado en el tiempo, pero bueno, que a día de hoy yo creo que estamos todos contentos de tener esta entrada como la que estamos disfrutando en este momento. Y continuamos hablándoles de obra, porque ya se ha finalizado la renovación de la red de abastecimiento de agua de las localidades de Barranquillo, Andrés y Soria. Unas obras que se llegan realizando progresivamente los cuatro últimos años y en las que se ha sustituido en torno a cinco kilómetros de tubería. La alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, y el eril de Parques y Jardines, Víctor Gutiérrez, han visitado Soria, donde están a punto de concluir las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua. Se trata de la última fase de unos trabajos que se han ido ejecutando progresivamente en los últimos cuatro años, llegando a sustituirse un total de 5,2 kilómetros de tubería. Esta red da servicio a los barrios de Barranquillo, Andrés y Soria. Los trabajos han sido realizados con la cuadrilla de mantenimiento de vías y obras municipal, que ha mejorado una red que estaba bastante deteriorada y que tenía averías permanentes, con el coste que esto conlleva de reparaciones y en pérdidas de agua. Además, en unos barrios como Barranquillo, Andrés y Soria, donde un porcentaje importante del suministro de agua procede de cubas. Las obras finalizarán en los próximos días y con ella la renovación de la red de abastecimiento en estos barrios. No obstante, el Edil ha informado que se siguen desarrollando este tipo de actuaciones en otros puntos del municipio, sobre todo en aquellos donde la red se encuentra más deteriorada, para así poder solventar los problemas que ésta pueda ocasionar. Actualmente, el consistorio interviene en el hornillo. Nos encontramos en el barrio de Soria, la parte más adentro de lo que es el barrio de Soria, donde están finalizando ya los trabajos de sustitución de la red de abastecimiento, de la tubería de agua de abastecimiento. Esta última fase es un trabajo que hemos ido haciendo en estos barrios, Barranquillo, Andrés y Soria, durante estos cuatro años, en distintas fases. Lo hemos hecho con trabajadores de la cuadrilla de mantenimiento municipal. En total, se han sustituido en estos cuatro años unos 5,2 kilómetros de tubería, es decir, una inversión bastante importante, en una red que estaba bastante deteriorada, que tenía averías permanentes, y con el coste que eso conlleva, no solo de las propias reparaciones en sí, sino las pérdidas de agua, y más en estos barrios, donde un porcentaje importante del suministro se hace a través de cubas de agua. Pues con esta situación, como decía, con esta fase que estamos finalizando, que finalizarán en los próximos días, semanas, pues damos concluida esta renovación de la red de abasto de estos barrios de Barranquillo, Andrés y Soria, y seguimos con este tipo de actuaciones, como siempre decimos, en puntos negros, diversos puntos del municipio, donde van presentando más deterioro lo que es la red. Ahora mismo estamos también haciendo una actuación en el hornillo, y como hemos ido informando, pues últimamente hemos ido sucesivamente atacando problemas en distintos puntos de la red del municipio. El martes también les mostramos las imágenes del tercer acuatlón de Mogán, una prueba deportiva que se desarrolló el pasado domingo en la localidad de Anfi del Mar, y en la que participaron en torno a 200 atletas. El municipio de Mogán vivió el pasado domingo una jornada de espectáculo deportivo con la tercera edición de acuatlón Mogán, que se desarrolló una vez más en la playa de Anfi del Mar. 200 atletas participaron en esta prueba que coronó en la categoría Open, modalidad masculina, a Andrés Díaz, con una crono de 30 minutos y 29 segundos en modalidad masculina. Isabel Válido se alzó con la primera posición de la femenina con un tiempo de 40 minutos y 57 segundos. El acuatlón Mogán, organizado por Runa y SidorSalsero.net, con la colaboración de Costa Bay, Gran Canaria South Triathlon, el Ayuntamiento de Mogán y la Federación Canaria de Triathlon reunió este domingo a atletas de múltiples categorías procedentes a hasta 17 clubes deportivos diferentes del archipiélago, pero también a deportistas de hasta siete países diferentes. La primera categoría de la jornada en disputarse fue la Open, la absoluta, que comenzó a las 9 de la mañana con 80 inscritos que debieron superar un recorrido de dos kilómetros de carrera, mil metros a nado y otros dos kilómetros y medio de carrera a pie. El oro del podio masculino fue para Eduardo Díaz, el club de triatlón Diablillos de Rivas. En Féminas, la primera en cruzar el arco de meta fue Isabel Válido. En ese tercer año de competición, acuatlón Mogán sigue apostando por el deporte base incorporando categorías inferiores en las que participaron 130 menores, entre estas la cadete y juvenil, que también contaron con jóvenes atletas de toda Canarias. Tras 1.250 metros de carrera, 500 metros de natación y otros 1.250 metros de carrera por el paseo marítimo que une Anfi y Patalabaca, Jerobe Rodríguez logró el primer puesto de la categoría juvenil masculina con un tiempo de 14 minutos y un segundo. En la categoría juvenil femenina, Carmen Domínguez, de Metropol, se hizo con la victoria finalizando el recorrido en un tiempo de 16 minutos y 31 segundos. En la cadete, el primer puesto en modalidad masculina recae en Israel Calero, con un crono de 14 minutos y 49 segundos. La vencedora de la modalidad femenina cadete fue Elena Negro, del Club Metropol, tras finalizar la prueba en 16 minutos y 5 segundos. En el tercer acuatlón Mogán también tuvieron cabida los triatletas más jóvenes con recorridos adaptados a su edad. Se disputaron las distancias pre-Benjamín, 125 metros de carrera, 50 metros de natación y 125 metros de carrera. Benjamín, con 250 metros de carrera, 100 metros de natación y 250 metros de carrera. Alevín, con 500 metros de carrera, 200 metros de natación y 500 metros de carrera. E Infantil, un kilómetro de carrera, 400 metros a nado y un kilómetro de carrera a pie. El concejal de deportes, Luis Becerra, el presidente de Bay Grand Canaria Show Triathlon y el director de la prueba, Pablo Cabeza, así como el presidente de F-Country, Adrián Ornia y Germán Suárez, en representación de Tesis Galicia, hicieron entrega de los reconocimientos. Pues la verdad que una valoración totalmente positiva, sobre todo en el aspecto, en el número de participantes que ha habido en categorías inferiores. La verdad que eso es una de las cosas que más hemos aplaudido, unas cosas que más valoramos y que tenemos que seguir trabajando. Es decir, darle su espacio también a los deportistas a base, sobre todo en esta disciplina también del triatlón. Tenemos un campeonato internacional que vamos a celebrar dentro de muy poquito. Y esta es la antesala que acoge a todos los menores de escuelitas y clubes representantes de las diferentes entidades de las islas. La verdad que entre eso y también la categoría de la categoría senior, que tuvo un nivelazo, pues totalmente positiva la valoración. Este pasado domingo celebramos esa tercera edición de la mano del club organizador Bay G.C. South Trialon y también de Dorsal Cero, Runays y como no, también con la colaboración de la Federación Canaria de Trialon-Fecante. Bueno, hay otras pruebas que por su carácter, por su dificultad, por su sacrificio o por su reto, pues son imposibles abordarlas por menores. Hablamos de pruebas de distancias muy complicadas, de dificultades considerables. Y esta pues es sencilla, es una prueba muy asequible y en la que además podemos adaptar las distancias a las diferentes categorías de los pequeños. Por lo tanto, da mucha cabida y motivación a los menores para poder participar en ellas. De hecho, pues casi más de 100 pequeños fueron los que participaron de un total de 200 en esta prueba del pasado domingo. El miércoles por la mañana se presentaba en el Centro Cultural El Mocán el primer plan de vivienda del municipio de Mocán 2023-2027. Un plan que contempla las nuevas construcciones de vivienda en la localidad de Beneguera, del Horno, de Motor Grande y de Arguineguín. Bueno, ya hemos presentado el primer plan de vivienda municipal, el primero de la historia del municipio de Mocán, porque nos hemos visto abocados a llevarlo a cabo y liderarlo ante el fracaso por parte del Gobierno de Canarias, tras la cesión por parte del Ayuntamiento de Mocán en el año 2020, de numerosas parcelas, ponerlas de disposición para que el Gobierno de Canarias redactara proyectos y construyera viviendas. Estamos en el 2023 y nada de eso se ha hecho. Por tanto, hemos decidido ir por nuestra cuenta. Creo que entendemos que tenemos capacidad política y solvencia técnica para llevarlo a cabo. De hecho, se ha demostrado con todas las obras que se han desarrollado en el municipio de Mocán y hemos decidido liderarlo. La primera fase del primer plan de vivienda, esto hay que resaltarlo muy bien, la primera fase se va a llevar a cabo en aquellos suelos que a día de hoy tenemos disponibles, que son en el barrio de Beneguera, en el Horno, en Arguineguín y en Puerto Rico. A día de hoy también se está trabajando en los previos, es decir, en los topográficos y en los geotécnicos para saber qué tipo de suelo nos vamos a encontrar, en los anteproyectos y después las redacciones de proyectos, los cuales unos asumiremos con nuestros técnicos municipales y otros, como puede ser el de Puerto Rico, que son 60 viviendas, los sacaremos a concurso en la redacción de proyectos. Paralelamente a esto también hay que decir que el plan parcial de Pino Seco le queda un trámite pequeño para devolvernos al mundo jurídico, es decir, para que esté en vigor, y ese plan parcial alberga 300 viviendas. Ese plan parcial, como todos conocen ustedes, es de iniciativa privada, pero lo único que se puede construir ahí es vivienda pública. Gracias a las relaciones que hemos mantenido con el empresario, con el promotor, ya prácticamente tiene ultimado el primer proyecto que se va a desarrollar, que es justamente debajo del edificio que en su día se hizo por Bisocán, el de color naranja, justo debajo, la parcela B4, unas 60 viviendas que son las primeras que van a salir. Ya prácticamente el proyecto está casi ultimado, a la espera, como he dicho, del trámite que estamos esperando por parte de Costas en Madrid. Decirles que, recordar que ese plan parcial fue a iniciativa municipal de devolverlo al mundo jurídico, es decir, que tenga vigor, donde también irá lo que es la biblioteca, el pabellón, y las viviendas también de promoción pública que se llevará a cabo en la cuña de los servicios sociales. Decir que ese plan parcial se aprobó inicialmente con el voto en contra del Partido Socialista. Recordar ese vídeo donde decíamos que en ese pleno, esta alcaldesa le decía al portavoz del Partido Socialista que cómo iba a votar en contra del único suelo importante del municipio de Mogán para desarrollar 300 viviendas. Pues sí, votó en contra. Pero eso no fue obstáculo para que este grupo de gobierno, con su mayoría absoluta, aprobara ese plan parcial. Por tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, esta alcaldesa con este grupo de gobierno, todos aquellos objetivos que se ha propuesto lo han cumplido, con mayores o menores obstáculos, pero ahí está la realidad. Y entendemos que este plan de viviendas tiene que ser prioritario para esta alcaldesa y el grupo de gobierno futuro en la legislatura que viene, que también será una realidad y un objetivo cumplido al 2027. El primer plan municipal de viviendas del Ayuntamiento de Mogán ya está aquí. Durante los próximos cuatro años, periodo comprendido entre 2023 y 2027, Mogán pondrá en marcha un ambicioso proyecto que posibilitará que todos los vecinos del municipio tengan acceso a una vivienda digna. El Ayuntamiento tiene como objetivo crear viviendas de protección oficial para la venta o alquiler con opción a compra, destinadas a los vecinos con menos recursos. Además, otra de las intenciones es evitar el éxodo de Moganero del municipio. Ya ha comenzado la fase inicial, que comprende los estudios técnicos en zonas como El Horno. Veneguera. Puerto Rico. Y Arguineguín, terrenos que ya son propiedad del consistorio. Planiberto Rico. L Nunca. Alma. L Nunca. L Nunca. юда. L Nunca. El Ayuntamiento de Mugán tiene como objetivo que estas viviendas de protección oficial se construyan en los próximos cuatro años. Este será el primer paso de un ambicioso proyecto que llegará a todos los rincones del municipio. Este es el primer plan municipal de viviendas de Mugán 2023-2027. Mugán 2023-2027. Mugán 2023-2027. Entre todos haremos que el sueño sea realidad. En este mismo acto del miércoles, Mugán expuso su plan estratégico 2023-2033, donde se contempla el desarrollo de cuatro localidades del municipio. Les hablamos de Mugán Pueblo, de Playa de Mugán, de Puerto Rico y también de Arguineguín. El plan estratégico que hemos presentado hoy está centrado en cuatro barrios. Los barrios con mayor población y mayor carga turística del municipio de Mugán. Entre ellos el casco de Mugán, Playa de Mugán, Puerto Rico y Arguineguín. En qué consiste estos cuatro planes estratégicos, en cómo vemos nosotros Mugán a 10 años vista, 2023-2033. Cómo se debe planificar, cómo se debe organizar, cómo tiene que ser la movilidad para darle un mayor valor añadido a lo que es a día de hoy toda la congestión de tráfico que tenemos en estos diferentes emplazamientos. El tema de la vivienda es importante. Las nuevas infraestructuras que se desarrollarán y que le darán valor añadido, por ejemplo, a Mugán Casco, con esa necesaria circunvalación hará que la calle San José sea un atractivo peatonal donde todos los negocios se fortalecerán porque a día de hoy es imposible mantener un negocio vivo ahí con lo que es el tráfico diariamente, la grandecida de tráfico que diariamente transitan por ahí, entre otras cuestiones. Entonces, el plan de vivienda o el desarrollo del plan parcial al norte del pueblo de Mugán, lo que es la salida hacia Beneguera, lo que conocemos todos por los llanos, también se va a desarrollar un plan parcial que lleva décadas sin desarrollarse y el ayuntamiento tiene que asumir el desarrollo de liderar ese plan parcial con los propietarios y ser el ayuntamiento el que lo lleva a cabo porque de lo contrario en Mugán Casco no se construirá ninguna vivienda más. Imagina cómo será Mugán dentro de 10 años. El casco de Mugán experimentará un cambio significativo con el que ganaremos todos. La circunvalación evitará la masificación de vehículos y contaminación del casco histórico. Además, para respetar nuestro entorno será solo de dos carriles. Se creará un enlace desde la calle Drago hasta la Cruz Roja para facilitar la conexión con los vecinos. La puesta en marcha del edificio de aparcamiento facilitará el acceso de nuestros visitantes al casco histórico. El crecimiento del pueblo estará concentrado en la salida hacia Beneguera. Todo ello permitirá la peatonalización del casco histórico, lo que conllevará un entorno más seguro y agradable para nuestros vecinos y visitantes. Mugán 2023-2033. El sueño empieza a ser realidad. Después sí nos vamos a Playa de Mugán. Ya hay proyectos precisamente de la mejora de la caletilla y de la puntilla, esperando a que Costas nos den las autorizaciones. Estamos hablando de proyectos que llevan más de tres años en Costas Madrid. Estamos esperando ya el último trámite. Y también lo que es el desbloqueo de la zona norte del campo de fútbol, donde tenemos que hacer un aparcamiento subterráneo y concentrar toda la área deportiva de la zona del Barranco de Mugán, ahí en Playa de Mugán. ¿Por qué? Por una cuestión de decrecimiento turístico que se va a seguir experimentando en Playa de Mugán y en todos los suelos turísticos aledaños, como puede ser Taurito, Playa del Cura o Taur. Entonces entendemos que esa zona tiene que ser vital, aparte del soterrado que se va a llevar a cabo de conexión y como una vía alternativa desde la guardería de Playa de Mugán a lo que es en sí la gasolinera. Todo eso está expuesto en el vídeo, todo eso ya tiene proyecto y se irá desarrollando en estos diez años porque es un proyecto bastante potente. Imagina cómo será Playa de Mugán dentro de diez años. Playa de Mugán experimentará una serie de mejoras que la hará muy atractiva para nuestros vecinos y visitantes. La zona donde hoy está el campo de fútbol se convertirá en un amplio complejo deportivo con estadios de fútbol, piscinas y otras canchas polideportivas. Todo ello acompañado por amplias zonas de ocio y un aparcamiento subterráneo. Además, la zona que comprende la estación de guaguas y la playa se convertirá en una atractiva zona rodonal. Se rehabilitará la zona de la puntilla o muelle viejo y además conectaremos la zona con una amplia avenida marítima hasta Taurito. La zona donde hoy está el campo de fútbol, piscinas y otras canchas polideportivas. Playa de Mugán 2023-2033. El sueño empieza a ser realidad. Si nos vamos a Puerto Rico, imprescindible. En Puerto Rico pasan diariamente por la avenida Tomás Rocaboz más de 20.000 vehículos. Más de 20.000 vehículos. ¿Cuál es la solución para que Puerto Rico siga siendo un atractivo y es el pulmón económico turístico a nivel del municipio de Mugán? Soterrar la vía Tomás Rocaboz. El soterrar la vía con una vía de ida y una de vuelta. Las zonas de aparcamiento también soterradas. Y lo único que habrá es un acceso rodonal para las zonas de taxi en la parte alta. Y con todo lo que es ese kilómetro y medio más o menos de lo que conlleva la rotonda donde está Mugán Mall hasta lo que es el Bar La Parada en Puerto Rico. Eso toda esa vía será soterrada y toda esa superficie será un gran boulevard donde podemos disfrutar de zonas libres, espacios verdes, zonas de deporte al aire libre. Es decir, zonas de esparcimiento en general. Y eso le dará un revulsivo a lo que es el destino de Puerto Rico. Imagina cómo será Puerto Rico dentro de 10 años. Puerto Rico experimentará mejoras muy significativas que lo situarán en la vanguardia de las zonas turísticas de toda Canarias. Desde la rotonda de Mugán Mall hasta la entrada de Puerto Rico la circulación pasará a ser soterrada, con lo que se pondrá fin a los atascos en todo el entorno. Esto posibilitará además que el boulevard se convierta en una nueva y atractiva zona peatonal con áreas infantiles y zonas biosaludables, libres de polución y con máquinas para que los vecinos puedan ejercitarse. Puerto Rico 2023-2033 El sueño empieza a ser realidad. Y ya si nos vamos a Arguineguín, pues Arguineguín, como todos sabemos, lo acabo de decir para no reiterarme, el plan parcial de Pino Seco, lo que es la segunda y la tercera fase de la avenida de Marañuela. La segunda fase estamos esperando el último trámite, que es la concesión por parte de Costas, porque está el dinero. Y la tercera fase está en aprobación el proyecto por parte de Costas Madrid, que entendemos que también está al caer lo que es la aprobación. Es decir, sería un hito por parte de este grupo de gobierno, como no puede ser de otra manera, el desbloquear esa avenida en diferentes fases, después de más de tres décadas, obstaculizada por parte de las diferentes administraciones. Y después nos iremos a ese plan parcial de Pino Seco, que también he dicho que tiene las viviendas, pero también el pabellón y la biblioteca de Arguineguín, tan necesarias que estamos en el último trámite para llevarlo a cabo. Y también una demanda importante, sobre todo de los mayores de la zona del barrio marinero de Arguineguín. Los hemos tenido en cuenta, como no puede ser de otra manera, vamos a regenerar todo ese barrio marinero porque está totalmente obsoleto y estamos redactando el proyecto a día de hoy para hacerlo mucho más accesible y atractivo para ustedes. Así que, por mi parte, decir que aquello que nos hemos comprometido lo hemos cumplido y lo único que deseamos es seguir cumpliendo todos aquellos objetivos que nos hemos planteado, como lo hemos hecho hasta ahora. Imagina cómo será Arguineguín dentro de diez años. Arguineguín, la zona más poblada de Mogán, contará con un gran impulso para hacerlo más atractivo para vecinos y visitantes. Para empezar, en la zona de Pino Seco se llevará a cabo la construcción de nuevas viviendas sociales que aumentarán considerablemente las ya existentes. También se experimentará un importante salto cualitativo en materia cultural y deportiva con la puesta en marcha del edificio polivalente, el centro de estudios de arte, las escuelas artísticas, biblioteca y polideportivo anexo al instituto. La puerta de entrada al municipio de Arguineguín vivirá un cambio radical con la construcción de una amplia ciudad deportiva con la que se convertirá en uno de los mayores referentes deportivos de toda Gran Canaria. Las calles del barrio marinero experimentarán una mejora sustancial gracias a la rehabilitación de las mismas, buscando mejorar en la calidad de vida de sus vecinos. Arguineguín Comenzará la segunda y la tercera fase del paseo de las Marañuelas Anfi después de obtener todos los permisos necesarios. Arguineguín 2023-2033 El sueño empieza a ser realidad. El miércoles también les mostrábamos las imágenes del cumpleaños del vecino más longevo del municipio de Mogán. Les hablamos de Antonio González Suárez, que ha cumplido 105 años en la tarde del miércoles, en una celebración que se llevó a cabo en el Centro Sociocultural de Beneguera, donde estuvo rodeado de familiares y vecinos de la localidad. La de ayer fue una tarde muy especial en el barrio de Beneguera, donde tuvo lugar la celebración del cumpleaños número 105 del vecino Antonio González Suárez, la persona de mayor edad de la historia escrita del municipio de Mogán y una de las más longevas de Canarias. Familiares, amigos, amigas y ediles del gobierno local, encabezados por la alcaldesa Onalia Bueno, acompañaron a Antoñito en una fiesta en la que sopló las velas y le dedicaron las mañanitas. Él pudo sentir el cariño y aprecio de los que le rodean. El Centro Sociocultural de Beneguera acogió la celebración que los 105 años del vecino Antonio González Suárez, que fue recibido por un salón repleto de vecinos y vecinas, desde los más longevos a los más jóvenes, que lo esperaban para felicitarlo y compartir unas horas. Geray Rodríguez le recitó unos versos en la distancia y la parranda Beneguera le cantó varias canciones, entre estas, por supuesto, el cumpleaños feliz, tras el que sopló la vela de su tarta entre aplausos. También se proyectó un emotivo vídeo narrado por su nieta Auxi en el que se recordó la vida del homenajeado. Este fue realizado en el marco del proyecto municipal Compartiendo Vida, que pretende recopilar la memoria oral del municipio a través de entrevistas y tertulias con las personas mayores. Antonio González Suárez nació en el mencionado barrio el 28 de marzo de 1918, siendo el tercero de nueve hermanos. Siempre inquieto, fue a la escuela de los siete a los 14 años y cada día, después de clase, cuidaba a las cabras de su familia. La guerra lo cogió a los 19 años mientras trabajaba en la carretera de La Puntilla. Lo vinieron a buscar para que hiciera el servicio militar, que duró siete años. Afortunadamente, no participó directamente del conflicto, ya que mientras tenía lugar en la península, Antonio estaba destinado en Marruecos. Cuatro años estuvo en el continente africano, donde pasó mucha hambre y tuvo que vivir el fallecimiento de su padre desde la distancia. Regresó a Beneguera a los 26 años, donde comenzó a trabajar en su finca, de la que nunca se ha separado. Se casó con Margarita a los 30 y tan solo un año después, en 1949, nació su única hija, llamada Ramona. Ahorraron para comprar un solar en el que poco a poco fueron construyendo su casa. Sin descanso, mientras construía una de las habitaciones, le dieron la noticia del fallecimiento de su hermano Pedro en un accidente que también costó la vida a otras siete personas y conmocionó al municipio. Antonio siempre ha sido un hombre muy familiar y su casa siempre estaba llena de niños y niñas que venían a jugar. Progresivamente, llegarían sus tres nietos a los que contaba cuentos inventados antes de dormir. Su devoción por ellos lo llevó a dejar de fumar. Desde su jubilación siguió dedicándose a sus cabras, acompañado en muchas ocasiones de su burro, que fue parte de sus piernas y el único medio de transporte que ha manejado en su vida. Ahora padece achaques propios de la edad, aunque con una acusada sordera no lleva aparatos auditivos porque se cansó de ellos. No obstante, le encanta ver la televisión y para ello utiliza auriculares. A pesar de haber perdido a su esposa hace ya dos años, su familia ha sido su gran apoyo para seguir adelante. Hasta sus 103 años se preparaba él mismo el desayuno y la cena, pero a partir de entonces las piernas le empezaron a fallar y ahora necesita algo más de ayuda. Eso no ha impedido que le sigan cantando ir a la finca y que cada mañana se siente en su patio a tomar los primeros rayos de sol donde lee y saluda a todo aquel que pasa. Porque Antonio, en definitiva, es simplemente un buen hombre. Ayer homenajeábamos desde el Ayuntamiento de Mogán al abuelo mayor del municipio, Antoñito Suárez, 105 años, que vive en Beneguera. Un hombre bastante activo a día de hoy, con mucha fortaleza. Lo único que tiene prácticamente es un poco de sordera, pero todos los días va a la finca, escucha la radio, juega el dominó, hace vida normal. Qué decir de él, que nos sentimos muy orgullosos de tener una persona así. Y sobre todo, un hecho histórico, que podamos disfrutar todos los moganeros, primero de conocerlo, ya llevamos varios cumpleaños celebrados, pero de conocerlo, compartirlo y sobre todo el tener, como he dicho anteriormente, ese orgullo. Todos nos queríamos hacer fotos con él, el fotocall con los 105 años de él y la verdad que fue bastante gratificante. Y ya no solo eso, sino algo que hay que destacar es sobre todo las nuevas generaciones de Beneguera. Los niños, que a día de hoy tienen 5, 6, 7 años en general, pues se pudieran hacer una foto con él. Y esa foto quedará para el recuerdo cuando ya sean grandes, puedan ver que compartieron con una persona de 105 años el día de su cumpleaños. Para nosotros el día de hoy ha sido una inmensa alegría que viniese toda la gente, las familiares, vecinos, a acompañar a mi abuelo porque en su gran día y que la verdad agradecidos por todo y a todo el mundo que compartieran con nosotros este ratito aquí. Y yo creo que eso, que todo el mundo salió contento. Y también agradecer de verdad al Ayuntamiento de Mogán, a Isi, a Cintia por haberme ayudado aquí con toda la celebración. Y también, sobre todo, a Antonio Juan porque sin él esto no hubiese sido posible. Ha sido el promotor de toda esta historia y que se lo ha currado bastante y que de verdad que mil gracias. Y también darle las gracias a Leti, porque sin ella esto no hubiese sido posible, el pedazo de vídeo que hemos visto hoy aquí. Nada, que de verdad, mil millones de gracias a todos. ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! Pasamos al jueves donde les comentábamos los principales puntos de la sesión ordinaria del Pleno de Mogán que se llevó a cabo en la mañana del miércoles. En esta sesión plenaria se habló de la aprobación, de la actualización y renovación del Plan de Emergencias del municipio de Mogán. En la sesión ordinaria del Pleno del mes de marzo se ha aprobado una revisión y actualización del Plan de Emergencias Municipal, PEMU, para adecuado a la normativa jurídica y al sistema de planificación de protección civil, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias que afecten al término municipal, además de tener en cuenta su proyección a futuro. El primer PEMU, Mogán, databa de 2009, es decir, hace 12 años. El Plan de Emergencias Municipal de Protección Civil de Mogán, PEMUGán, se define como la previsión del marco orgánico funcional y los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y los bienes en caso de emergencia o grave riesgo colectivo. Así lo ha explicado el primer Teniente de Alcalde y Consejal de Seguridad Ciudadana, Menzey Navarro. Destaca también que una de las novedades importantes que contempla el documento es el análisis de riesgos para el que se ha sectorizado el término municipal en seis zonas, permitiendo conocer la manera más precisa y con la mayor anticipación los riesgos existentes en las dichas áreas. El técnico especialista en protección civil, Gregorio Rancel, ha expuesto que el documento describe la estructura operativa de dirección, coordinación y ejecución del plan, siendo su directora la alcaldesa Ona Leabueno o, en su sustitución, el Edil de Seguridad Ciudadana Menzey Navarro, al que asesorará un director técnico designado por la dirección de Pemugán. Igualmente, el plan define las funciones y responsabilidad de los integrantes de cada uno de los órganos y grupos que pueden intervenir en la gestión de las emergencias que afecten al ámbito del municipio. El documento ha sido redactado en consonancia con el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias y, ahora aprobado con la unanimidad de los grupos presentes en la sesión plenaria, CIUCA, PSOE y PP, será remitido a la Dirección General de Seguridad y Emergencias de Canarias, que emitirá informe perceptivo para darle traslado a la Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias para su homologación. Traemos a pleno la revisión y la actualización del Plan de Emergencias Municipal, que, como todo el mundo sabe, es un documento que, de alguna manera, sectoriza desde el punto de vista de la seguridad y de las emergencias toda la demarcación. Está dividido en seis sectores, que divide un poco los barrios y barrancos del municipio de Mogán y recoge todos los planes de evacuación, formas de actuación ante cualquier fenómeno meteorológico adverso, o en un largo etcétera, y protocolariza, de alguna manera, también la forma de actuar de las distintas fuerzas y cuerpos de emergencia en función del eventual inclemencia que se ocasione. Efectivamente, en la Comisión Informativa, manifesté a los compañeros de la oposición la voluntad de este ayuntamiento de hacer llegar a todas las asociaciones de vecinos este documento y explicárselo a todas las presidencias y a todos los componentes de la asociación y a todas las personas de cada barrio que deseen asistir a esa reunión para que cada barrio pueda conocer cuáles son las principales debilidades desde el punto de vista de la emergencia que tendría ese barrio y cómo está previsto el documento que las abordes en función del fenómeno que asole eventualmente el barrio. El equipo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán estuvo presente esta semana, el miércoles y el jueves, en la quinta edición de la Feria Joven Gran Canaria Rumbo 2023, que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria. En esta feria expusieron las actividades que realizan en el municipio y también el evento Mogán Joven 2023. Este miércoles y jueves se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria la quinta Feria de Juventud Gran Canaria Rumbo 2023 organizada por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Durante estas jornadas se podrán conocer proyectos para jóvenes que se están realizando tanto por el sector público como privado. También se realizarán talleres, muestras de artes, stand y actividades. El objetivo de la feria es dar una información completa y comprensible a todos los jóvenes de la isla de Gran Canaria sobre las materias de relevancia para el periodo de edad comprendido entre los 14 y los 30 años. Además, se busca visibilizar las distintas actividades y proyectos para jóvenes que se están realizando por parte del sector público y privado. Con esta feria se dota de habilidades para la vida a los asistentes mediante talleres y charlas y también se da un espacio a los jóvenes para poder visibilizar sus manifestaciones artísticas. Más de 1.700 jóvenes de toda la isla se unen para disfrutar de dos días llenos de información y diversión. Entre los asistentes a esta feria se encuentra el equipo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán que participa con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes las actividades de ocio y los trabajos que realiza el municipio como los bloques formativos con cursos como los de lenguaje de signo, DJ, reproducción musical o talleres de alimentación o entretenimiento personal. Además, en esta feria tienen expuesto todo el programa de la sexta edición de Mogán Joven que se celebrará a finales de abril y principios de mayo. En esta cita, el equipo del ayuntamiento ha estado acompañado de un joven del municipio a modo de DJ que ha participado en uno de los cursos de DJ celebrados en los centros juveniles y utiliza de forma habitual las instalaciones. Además, se han llevado diferentes dispositivos que se disfrutan en los centros juveniles como el futbolín o videojuegos. Esta feria es una oportunidad para mostrar que Mogán es joven. Hemos trasladado a ese stand toda la parte de las actividades que solemos hacer durante el año. Es más, hay un joven del municipio que ya ha hecho un taller de reproducción musical y DJ y hoy está, igual que el día de ayer, mostrando cómo manejan las diferentes mesas para mezclar, etc. También hemos llevado diferentes dispositivos, de los cuales disfrutamos aquí en los centros juveniles como pueden ser futbolín, diferentes videojuegos. Pero lo más importante también es que tenemos expuesto allí todo el programa del próximo Mogán Joven que vamos a celebrar a final de abril, principio de mayo aquí en Mogán. Pues exponer todo lo que se trabaja desde el área de juventud. Nosotros tenemos diferentes bloques, uno de ellos es el formativo, con esos diferentes proyectos del Mogán Te Forma, donde impartimos diferentes talleres formativos, muchos de ellos a veces no arreglados, hay otros que sí, que están certificados, como puede ser el de lenguaje de signos, reproducción musical, de DJ, cocina rápida que vamos a tener muy pronto, se han hecho también talleres y cursos de entrenamiento personal, de entrenamiento personal con trabajo funcional al aire libre, de alimentación, etc. Pasamos al viernes, al último día de la semana, cuando les informábamos de que cuatro usuarios del Centro Ocupacional de Mogán conseguían su primer empleo. Un equipo de radio y televisión Mogán grabó un reportaje junto a ellos para ver su día a día y cómo llevan esta nueva experiencia laboral. Jessica de Rosario, Aarón Suárez, Ainhoa Ojeda y Heriberto Trujillo, personas usuarias del Centro Ocupacional de Mogán, enfrenta desde aproximadamente dos meses el primer contrato laboral de sus vidas. Ellos y ellas son el ejemplo de que la inclusión real de personas con discapacidad es posible y que el trabajo constante que realizan con las profesionales del Centro Ocupacional para mejorar y ganar autonomía dan sus frutos. Estos cuatro vecinos del municipio de Mogán forman parte de las personas beneficiarias de uno de los planes extraordinarios de empleo social que tiene en marcha el Ayuntamiento. Jessica, Aarón, Ainhoa y Heriberto llevan años como usuarios de este servicio municipal en el que, junto al personal cualificado, cada día aprenden y realizan tareas que le llevan a mejorar su autonomía. Lo hacen, igual que el resto de sus compañeros, en un ambiente educativo y lúdico que les permite también desarrollar sus habilidades sociales. Pintura, costura, manualidades, teatro, música y baile son algunas de las actividades que compaginan con ejercicio físico. Todo ello les lleva a participar y protagonizar un gran número de eventos dentro y fuera del municipio. Además, desde el pasado noviembre disfrutan de un piso tutelado por el consistorio donde realizan actividades cotidianas del hogar para seguir incrementando su autonomía e independencia. Jessica y Aarón forman parte del equipo de limpieza de playas mientras que Ainhoa se ha integrado en el de limpieza de la Escuela Infantil Municipal María Jesús Rodríguez Ositos, en Arguineguín. Heriberto, por su parte, trabaja en el Parque Móvil del Ayuntamiento dedicándose al lavado de vehículos. Todos ellos tienen un contrato de seis meses de duración pero su verdadera meta es conseguir un empleo de una entidad privada. Tanto con estos cuatro jóvenes como el resto de compañeros, el personal del Centro Ocupacional de Mogán trabaja en la construcción de sus respectivos planes de vida centrados en sus necesidades, intereses y sueños. Así lo ha informado la profesora del Centro, Carmendelia Alonso, que asegura uno de sus deseos era trabajar y aunque el proceso ha sido largo, ya Jessica, Aarón, Ainhoa y Heriberto han conseguido dar un primer paso muy importante. Han aprendido a hacer su propio currículum y tienen conocimiento sobre diferentes plataformas de búsqueda de empleo online, están inscritos en el CEPE, han realizado entrevistas con empresas del municipio y están en su primer empleo. Por su parte, Cristina Sánchez, pedagoga del Centro Ocupacional, ha señalado que a estos cuatro vecinos les ocasionaba mucha inseguridad pasar de un espacio que conocen y en el que se desenvuelven bien a otro totalmente desconocido para el que no sabían si iban a estar preparados a tener ayuda o podrían aprender todas las habilidades que sus puestos requieren. No obstante, han superado esa barrera y son uno más de la plantilla. Están felices de trabajar, conocer gente nueva y relacionarse con ella incluso fuera del ámbito laboral. Sin duda, se encuentran en un proceso de aprendizaje muy importante con el que están adquiriendo autonomía, confianza, seguridad y un conocimiento real de hasta dónde pueden llegar, demostrándose a sí mismo que pueden ser autónomos e independientes. La concejala Tania Alonso ha asegurado que el propósito es continuar trabajando para que aquellas personas usuarias del Centro Ocupacional que tengan la posibilidad puedan lograr una inserción real en el mundo laboral. Radio Televisión Mogán ha grabado un reportaje especial en el que se recoge el testimonio de los protagonistas contado en primera persona y que ya está disponible a través de las redes sociales de Radio Televisión Mogán y en nuestro canal de televisión. Pues en todos los planes de empleo que realizamos participan ciudadanos del municipio que cumplen una serie de requisitos. Este año planteamos que como estamos trabajando en el Centro Ocupacional, sobre todo la parte que siempre se ha trabajado, pero ahora como de una manera con más énfasis, la parte de la autonomía para que a medida que vayan pasando los años puedan adquirir las habilidades que necesiten para enfrentarse al mercado laboral como cualquier persona, una inserción real y una inclusión real, pues consideramos darle en este caso una oportunidad en los planes de empleo. En aquellos puestos que de alguna manera les permitieran realizar aquello que les gustaba. Entonces, en este caso se han insertado cuatro compañeros del Centro Ocupacional que están realizando las labores como cualquier otro personal del Ayuntamiento de Mogán, en este caso en un plan de empleo. Entonces, eso es lo que buscamos con esta iniciativa y seguiremos implementándolo. Es decir, todos aquellos chicas y chicas que veamos esa posibilidad de una iniciación real en el mundo laboral, pues que puedan trabajar en este sentido. Y les solicito por favor a esa parte privada que se lancen a buscar en el mercado laboral también personas con discapacidad. Ahora estoy hablando de los chicos y chicas del Centro Ocupacional, pero me lanzo un mensaje a la población en general de que cualquier persona que por tener un certificado de discapacidad no significa que sea menos cualificada o más cualificada que otra persona. El viernes también les informamos sobre el ensanchamiento de la calle San Antonio, la localidad de Mogán, Pueblo. Una ampliación de esta calle que se produce tras el derribo de una vivienda al frente del Parque Infantil. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y Ediles del Gobierno local han visitado la calle de San Antonio de Padua, del casco histórico, donde se encuentran próximos a finalizar los trabajos de ensanche de la misma. El próximo martes se afaltará el tramo en obras, tras lo cual quedará disponible una vía mucho más ancha que mejorará significativamente la fluidez del tráfico rodado en la zona, pues es en el casco histórico la única de acceso al centro educativo, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas, además de ser la de mayor concentración de residentes. Para poder realizar esta actuación, el consistorio recurrió a la expropiación de dos inmuebles en ese momento en venta, tal y como recuerda Bueno. Las viviendas fueron demolidas ya que a su paso por la calle San Antonio de Padua, esta pasaba a tener tan solo 5,57 de ancho y no los ocho que tiene su tramo junto al Parque Nicolás Quesada, afectando esa estrechez diariamente al tráfico que accedía y salía de diferentes infraestructuras y viviendas de la parte alta del casco. La alcaldesa ha informado que el martes está previsto se afalte el tramo de la calle San Antonio de Padua donde se han estado ejecutando las obras. El ayuntamiento ha invertido en estas obras aproximadamente 293.000 euros, incluyéndose en esa partida 160.000 euros destinados a la expropiación de la vivienda. También se encuentra en ejecución el edificio de aparcamientos, que constará de 125 plazas, siendo seis adaptadas para personas con movilidad reducida, cuatro para motos y otras cuatro para vehículos eléctricos. Uno de los objetivos a los que nos comprometimos era mejorar la movilidad en Mogán Casco. Una de las primeras fases fue la compra de las dos viviendas que están aquí a mi espalda por un importe de alrededor de 160.000 euros y después lo que continuó la obra. El total de la intervención es Hacienda 293.000 euros. Es importante resaltar la necesidad en Mogán Casco, que ya sabemos la necesidad de mejorar la movilidad. Paralelamente también se están haciendo los aparcamientos para en un futuro tener plazas, recordar los aparcamientos también de la zona alta de lo que es el complejo deportivo y el cementerio. Y bueno, a medida que vayamos avanzando se irá mejorando. Importante, la semana que viene se va a asfaltar este trocito de la calle San Antonio, pero si bien es cierto también hay que puntualizar que estamos en contacto con una helcondesa desde hace bastante tiempo para que justamente el póster que está a mi espalda se quite lo más rápidamente posible y se soterra el cable. Verán que la semana que viene se asfaltará, pero el póster se mantendrá hasta que una helcondesa lleva a cabo el soterramiento del mismo. Pero bueno, entendemos que a lo largo del mes de abril se procederá a hacer lo que es la intervención y al final quedará una calle de San Antonio totalmente amplia, con una seguridad, una acera importante, con un vallado también que se procederá a llevar a cabo para la seguridad sobre todo de los vecinos de la zona alta de Mogán Pueblo y también de los alumnos que vienen del colegio del CEO de Mogán. Por nuestra parte continuaremos mejorando lo que son las infraestructuras y como he dicho anteriormente es una cuestión también de movilidad aquí en el pueblo de Mogán. Esta semana se ha vivido un episodio de altas temperaturas en Canarias, incluso hubo una alerta naranja el pasado jueves. Nosotros el viernes salíamos a la calle para preguntarle a la gente cómo estaban llevando este calor. La verdad que ha hecho bastante calor ayer y hoy también, pero nada, aquí, frente a la playita, tomando un helado, refrescándonos. Las fechas que estamos ya con estos calores, yo creo que igual en agosto y septiembre lo vamos a ver negra con el calor. Bueno, es el cambio climático, tenemos que irnos acostumbrando, la vida es así y todos podemos hacer algo para evitarlo, menos coches, menos gasoil, menos petróleo. Ayer un poco, pero ya hoy está mejor. Yo en el cambio climático pues creo poco, pero puede ser. Fue muy mal, ¿viste? Demasiado mal. Mucho calor, mucho calima, mucho polvo, mucho de todo. ¿Y cómo haces para combatirlo? Me viene bastante agua, que es lo mejor que hay. Agüita. Para combatir el calor meto la sombra y pongo a veces el ventilador y eso. Y mucha agüita, ¿no? ¿Y playa? Agua sí, ya me he tomado otra potita de agua ya, de las pequeñas y bien. Tomar agua y a la sombra. Con resinación y paciencia, porque si no te ahogas tú solo. Allí llegó a llevarse todo, pero entremos para dentro, almorcemos y nos tendimos un ratito. Cuando salimos a las tres y media estaba el aire de abajo. Y bueno, y después de la tarde quedó muy bien. Si estoy del día libre, pues aprovecho, vengo a la playa, un heladito, algo fresco. Y nada, si estamos en casa, a cobijarse a la sombrita. Bueno, yo en mi caso, por suerte, trabajo con aire acondicionado. Pero bueno, el que trabaja en la calle sí se lo verá muy mal con estos calores. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Mogán. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros volvemos la semana que viene. Mientras tanto, que sean felices. Gracias por ver el video.